Buenas tardes, ¿se escucha por allá? ¿Sí? ¿Me oye? Veo cabezas haciendo así, veo otras que hacen así. Encantado de estar aquí en mi pueblo, Urabos. Esperamos que disfruten de la música que traemos para ustedes. Que la pasen bien. Gracias por venir, gracias por la oficina. El Festival del Vuelto Casero, un año más. Gracias por invitarme. ¿Está? Ah, igual. Vamos aquí a una presentación del Grupo Quinteto, así somos. Quinteto que explora y desarrolla un repertorio escogido de la mejor música popular puertoriteña e iberoamericana. Varios de los músicos aquí presentes de este Quinteto son músicos de la agrupación mayor, el grupo Así Somos. Tiene una página de internet mantenido por su fundador, el amigo Cecilio Cono Guzmán. Presentación del Quinteto, tenemos en la percusión menor, Paul de Gracia. Paul de Gracia, percusión menor. ¿Ustedes son percusión menor? Esa es una bella michuela, se conoce como el cuido y el cabracho. Tenemos en la percusión al caballero de aquí al lado, Pablo Rivera. Pablo Rivera. A mano izquierda ahí y tenemos a Zabiel Cartagena en la frota, saxofón y el iwi. Zabiel, enseña lo que es el iwi, porque eso se come con tostones. Eso es el iwi. Tenemos en el iwi, a nuestro agricultor y el hombre del sweet iwi, como yo siempre lo he bautizado, Duamed Colón. Duamed Colón, en el iwi. Y por último, voz y guitarra, Ismal Colón. Ismal Colón. Un fuerte abrazo para los muchachos. Con ustedes, Quinteto, así somos. Muchas gracias, muchas gracias, Ángel. Siempre que estamos con Ángel, Ángel nos presenta así como que bien. Hasta de mí, chévere. Gracias. Gracias. Yo tengo en la serranía una finca bien sembrada, desde Malanga Morada, ya me tratan hoy ya obtidas. Después de salir del día seguida como el arado, ya el terreno preparado, señores, yo lo cultivo, y así de feliz yo vivo mejor que un adinerado. Un macho de tabón, un coño tengo para alumbrarme, para mi finca cuidarme, también tengo un perro tuco. Si yo no conozco el truco del aire acondicionado, pues la natura me ha dado, esta brisa fresca y pura, y yo vivo allá en la altura mejor que un adinerado. Un macho de tabón, un foco de tabón, que yo aguijo no convenga. Como mi casa es pequeña, como mi casa es pequeña, no tengo televisión, y en mi estrecha habitación yo vivo como al abogado. Porque escucho en el tejado, señores, a la paloma, y yo vivo allá en la loma mejor que un adinerado. Entre alegrías y penas, esperanzas y quebrantos, yo te traigo el sesguaracha y me amanezco cantando. Un macho de tabón, un macho de tabón, un macho de tabón, un coño tengo para alumbrarme, para mi finca cuidarme, también tengo un perro tuco. Si yo no conozco el truco del aire acondicionado, pues la natura me ha dado, esta brisa fresca y pura, y yo vivo allá en la altura mejor que un adinerado. En mi casa de madera, los hijos yo no poseo, porque vivo a mi deseo, lejos en la carretera. Ya mi novia y compañera me brinda cierto cuidado, que importa si se ha acabado el petróleo o gasolina, si yo vivo en la colina mejor que un adinerado. Entre alegrías y penas, esperanzas y quebrantos, yo te traigo el sesguaracha y me amanezco cantando. Entre alegrías y penas, esperanzas y quebrantos, yo te traigo el sesguaracha y me amanezco cantando. Entre alegrías y penas, esperanzas y quebrantos, yo te traigo el sesguaracha y me amanezco cantando. Quiero mi paisaje isleño con dos lomitas y un río, mi adorada aquí conmigo y un riseñor en mis sueños. Quiero la luna, yo quiero sobre los cerros boteando, un lucero iluminando los asmines del batey, un aguinaldo y un seis y amanecerme cantando. Entre alegrías y penas, esperanzas y quebrantos, yo te traigo el sesguaracha y me amanezco cantando. Entre alegrías y penas, esperanzas y quebrantos, yo te traigo el sesguaracha y me amanezco cantando. ¡Gracias! 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 Quizás la culpa era mía, o quizás mi mala estrella O tal vez la noche aquella buscando la culpa siguió Ella llorando conmigo y yo llorando con ella Ella llorando conmigo y yo llorando con ella Y así cambiaron las cosas de grandes a pequeñitas Las penas fueron benditas y las espinas arrosan Y así entre frases hermosas nos volvimos a abrazar El río retornó al mar, se oye el canto y te calló Y yo llorando conmigo y yo llorando conmigo y yo llorando con ella No volví a desensinar Y yo llorando con ella No volví a desensinar Sí señor Muchas gracias Me dice que está lloviendo el grado, ¿qué va a hacer? La lluvia a veces nos une Como pueblo Eso es bueno Quiero pedirle un saludo a mi abuelo Juan, que está por ahí Siempre apoyándonos Gracias por venir abuelo Bendición Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejaré en la memoria De los hombres mi canción Yo amo a los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas del amor Me gusta verlos pintarse De sol y granal volar Bajo el cielo azul temprano Subitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Sino estelas En la mar Tiempo en este lugar Donde los montes se visten Desprimos Se hallo la voz De un poeta vital Caminante no hay camino Si ese camino al andar Al golpe a golpe Beso a beso Murió el poeta Murió el poeta Lejos del hogar Y al volver la vista atrás 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 Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al golpe a golpe Beso a beso Beso a beso Beso a beso Desgr++ Beso a beso 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 Apple, gira, 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 delegando Alvere Toma Aplausos Muchas gracias 栄 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En vez de maldecirte con gusto en color, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Desclaración de amor romántica Sin reparar en formas tales Que pongan freno lo que siento arraudar Te amo, te amo Internamente te amo Si me faltará no voy a morir Pero si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Un malo, un malo Eternamente en tu mano Cuando te vi, sabía que era así Este temor de hallarme descubierto Y tú, tú desnudas con siete razones Me ames el pecho siempre que me colman De amor, de amor Y tú, tú desnudas con siete razones 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 Y tú desnudas con siete razones Y tú, tú desnudas con siete razones Y ternamente, Yolanda Yolanda Bueno, aquí va la historia Déjame ver si me sale Mi hermano Domer Tiene un proyecto aquí en la Estación Experimental Está cultivando ajíes, plátanos y carabazas Y tiene un corpito montado aquí Creo que es en la segunda carpa después de aquí Así que pase por allá Ahí está, hay calabaza Hay ají dulce Bien bonito, bien grande Allá a verlo, calabaza Y plantas de plátano Hay unas bolsitas con las plantas ya germinadas Bastante grandes y bonitas Así que pasen por allá Tomen Colombo, agricultor Violinista Biólogo marino Y hermano mío Saludos Vamos a hacer letras de campo adentro Esto lo escribió Roberto Cole Se llama Romance del Campesino En las montañas de Origenbella Entre las frutas de un carnetá, y de mi amada linda doncella, la jibarita de mi canta. Cantan las aves en la enramada, por el río una oración, y en la ventana de mi adorada, se ven las notas de mi canción. Ven acá, mi barita hermosa, vengo el caminito a la ciudad, y quisiera besarlo una vez más, esos labios de un día dor y rosa. Lole, nola y lole, nola, lole, nola y en encanta. Mi jibarita te deslozana De negros ojos y gracias niño Está esperándome en la ventana Y sonriendo me dice así Que usted bendiga mi dulce amado Perdón y ansiosa mi bendición Y con mis besos sueño dorado Lleva contigo mi corazón Ven acá mi jibarito mío Yo te voy a quedar en la ciudad Y mañana nos vamos a casar Y te espero solita en el confío Lleva, lleva, lleva Lleva, lleva No hay otra tierra como mi tierra Brincas mieles y buen café Por eso siempre la vida entera En el burío yo viviré Lle, 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 l Bueno, seguimos bailando, seguimos bailando Ya vi una pareja bailando por ahí Está chévere, aquí ya hay más espacio, ¿sabes? Está bien Confianza Dice, hace Hace por el kiosquito de Así Somos También aquí Misa y discos de Así Somos Ángel está ahí atrás, está más adelante porque tiene la camisa roja Levántate Ángel para que te vean Véanlo de ahí Ángel, fiel seguidor de Así Somos Las que están ahí hoy son las nuevas, el nuevo diseño Bonito, con la banderita, bien bonito Bien chévere Y ahí están las pulseras y toda la mercancía de Así Somos ¿Sabes cómo es? Proyecto Y el logo también Ah, no, pues ahí es más de lo que yo creía Muchas gracias Apoya este proyecto, así Somos Vamos para adelante Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? ¿De dónde son los cantantes? ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus truvas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán Caipán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra Soberana Son de La Loma Que cantan y llano Y ya verán Que todos los mamayos son de La Loma Mamayos cantan y llano Mamayos son de La Loma Mamayos cantan y llano ¿De dónde son los cantantes? De dónde serán Caipán Serán de La Habana Serán de Santiago Mientras soberan Ven acá Hay pulmizón de La Loma Que cantan y llano Y ya verán Que todos los mamayos son de La Loma Mamayos cantan y llano Mamayos son de La Loma Mamayos cantan y llano Son de La Loma Se estaba ahogando un ratón Dentro de un barril de vino Y viendo al gato vecino Le digo de vacilón Hay compa y gato Compate caso que hay saquen de esto Y mire que si yo me muero borracho Entonces nunca me comerá Bota de este chance Hay saquen de aquí Que yo le prometo que pasa a mi borrachera Puede hacer lo que quiera Lo que quiero es decir Desde luego queda convenido que borracho no vale No señor Que borracho no vale Borracho no vale No puede ser borracho no vale Hasta aquí al fin dijo el gato Pues yo te voy a sacar También te voy a dejar Pa' que duermas un buen rato Muchas gracias compa y gato Dijo contento el rato Yo no soy muy dormilón Puede usted ponerse en vela Y al pasar mi borracha La estrella su disposición Desde luego queda convenido que borracho no vale No señor Que borracho no vale Borracho no vale No puede ser borracho no vale Estando el gato en el que espera Y como el buen dormilón Al poco rato al rato Y le pasó la borrachera Y alcanzó a ver una cueva Cerquita de donde estaba Y sin ver en esa remanada Corrirse en el aire Y luego también el gato afuera Esperando sus carnadas De luego queda convenido que borracho no vale No señor Y borracho no vale No señor No vale No vale Se borracho no vale Vamos a Y borracho no vale Y borracho no vale Desde luego queda convenido que borracho no vale Y baj��a Se borracho no vale Y borracho no vale Y borracho no vale Pues bueno Que borracho no vale Y borracho no vale Y borracho no vale Habían pasado unas horas sin cuenta el gato al ratón Y enseguida hizo mención del contrato que existía ¡Esas son embusterías! Le dijo el ratón al gato ¿Cómo voy a hacer el contrato? De dejar que usted me coma Si ha de ver cuando yo toma Y le hace caso por rato Él lo dijo que la comería no me borra ¡Racho no vale, no señor! 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 ¡Racho no vale! Mi papá me enseñó a mí, Cecilio Colón, el que está ahí de frente con la camisa negra Que siempre está acompañando, así somos, en el formato que sea Te amo, papi Gracias siempre por el abrazo Todo lo que te va a ser grandísimo para mí ¡Racho no vale, no señor! ¡Apulosto no vale, no señor! ¡Racho no vale, no señor! ¡Racho no vale, no señor! ¿Qué? ¡Y al rayo! Estamos en la próxima bulimia ¿Qué hacemos? Esa no está ensaya Pero eso va Tenemos que hacer un anuncio La presentación de ustedes En el Quinteto Así Somos Es como cortesía de Medical y mucho más Medical y mucho más Gracias a ellos Gracias por ver la presentación del Quinteto Esta es la idea Bueno, seguro que sí, muchas gracias Bueno El caballero que se acercó ahorita Puso la mano estrellada aquí al frente Gracias hermano Vamos a hacer esta canción En honor de la bandera En honor a todos los boricuas Presentes y ausentes Gracias a todos los boricuas Gracias a todos los boricuas Desde las ondas del mar Que son besos a su orilla Una mujer de aguadilla Ya vino a New York Pero no solo llorar Un largo llanto y morir De ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera Y vivo en la larga espera Tengo un grano que perdí Por un cielo que se hacía Más feo Más feo, más, más volado A Nueva York se acercaba Un peón de las marías Con la esperanza decía De un largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar Se quedó sin regresar Reventó en un taller En la lágrima soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor Único en mi recusión El recuerdo siempre pico En aquel cristal del llanto Linda quimera en el canto En Puerto Rico denso de leño Y yo soy puertorriqueño sin nada Pero sin que tanto Y al chunguí me desmienta Que sean de muy derecho No sea en lo más estrecho De un saguán Para la fe Que se acercaba Dicen que la luna es una Talicia del dedo Se contactara Sí, soy maravilloso Y así le brinco al brillado Yo sería borrengano, aunque naciera en la ciudad Con el cual la voz Nos despedimos con esta, ahora sí A Héctor Alexis 30 Nacho, mi hermano, muchas gracias Nos ha sacado ahí de un apuro hoy Con el sonido, gracias Gracias, gracias, gracias Papá, hasta el chao Héctor 30, músico también, compañero percusionista Tiene su batucada también, a la hablen de todos ustedes ¿Es o no es? Bien chévere, a poner a gozar a la gente Batucada, la respuesta No digo el número porque no me lo sé Pero pueden acercarse de un medio amigo Pedirle más información Gracias a todos los compañeros que ofrecieron Este festival, a este grupo Así Somos, la versión Quinteto Para ustedes Gracias a todos, muchas gracias Buenas tardes Nos despedimos con esta canción Que dice así Alberto Carrío Sabía que también es agricultor Así que, por lo tanto, me viene con Hernando Bien chévere Soy la luz de la mañana Que alumbra, que alumbra los caminos Que bailan con los montes Los seis de los campesinos Soy el punto del futuro La semilla del mañana Señal del vestir Cuatro de mi tierra La borincana Soy un pescador de sueños Hoy buscan puertas espumas De caracol, ondas y arenas De cigrenas y de lunas De estrellas y de horizontes Se conforme mi fortuna Soy la viola Navegante y astronauta De la brima Que alumbra, que alumbra, que alimenta la esperanza Del hombre puerto pequeño Del despertar de mi patria Y aconsejo en que ya Soy hijo de las palmeas De los caracolos y los ríos Y descartar de tu fin De valles y capitales De caña, azúcar y piña De guayaba y mambus De aleste, de tembleque y de mabil ¡Vendigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Basile, pasile ¡Vamos a hacer una canción para curarnos aquí, bien chevere para que Uds. también se curen y para despedirnos Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De ti a vivir pensando en mi sonrisa de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino mejor y perdido lo que mañana Al jardín un beso y un amor te quiero una caricia y un adiós Cruzaré llorando el jardín y paquete para dar largo viaje las penas pesan en el corazón Más allá del mar a buen lugar donde el sol a cada mañana brille más Cruzaré llorando mi destino las piedras y el camino lo que nos has querido siempre queda Buscaré un lugar para ti donde el cielo se une y donde el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tu amor lograré pensar en mi sonrisa de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino mejor y perdido lo que mañana brille lo que no es Cruzaré llorando el jardín y paquete para dar largo viaje las penas pesan en el corazón Cruzaré llorando el jardín y paquete para varás Cruzaré llorando el jardín y paquete para dar проблема Cruzaré llorando el jardín y paquete para darpling amante Cruzaré llorando el jardín y paquete para dar largo viaje las penas pesan en el corazón Cruzaré llorando el jardín y paquete para dar禁adictive para dar during the dueños de la tierra en elüt y paquete para darerving tiempo Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá, el mar va a jugar, el fin del sol cada mañana brille el mar Volgará mi destino, las piedras y el camino Lo que nos es querido siempre queda atrás 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 Gracias 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 Gracias